El día de hoy quiero que observes a esta hermosa mujer, ella se llama Marianita, todo parece indicar que la han dejado plantada en este centro comercial. Si quieres conocer esta historia de esta hermosa creadora de contenido de la ciudad, quédate hasta el final de este video y conoce esta historia. ¿La dejaron plantada? ¿La dejó plantada Brandito? Quédate hasta el final del video porque yo llegaría a alegrarle un poco más el día y a contarle los motivos por el cual su novio no pudo llegar al lugar. ¿Conoce esta historia? Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué piensas aquí? Para que veas, puedo sentarme. Yo a ti te encuentro en todos lados. Para que veas, no, o sea Marianita, vengo acá porque, ¿a quién estás esperando? ¿Por qué? No, porque, o sea, respóndeme. A Brando. A Brando, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevas acá? Si te contara. No sé, pues él nunca me ha dejado así en un lugar, pero ya tiene un rato sin escribirme, o sea, no llega. O sea, ya no te voy a contestarte. O sea, ¿y llevas acá cuánto tiempo? Te voy aquí hasta que es una hora y media. Oye, bastante tiempo. Bueno, mira Marianita, te voy a decir la verdad. Yo estoy aquí no por pura coincidencia. Estoy acá porque vine a hacerle un favor a tu novio. ¿Qué? Yo sé que tú tenías una cita con él acá el día de hoy, pero pues, a él se le presentó un problema. Y no pudo venir. Entonces, como cosa de Dios, él... ¿Qué le pasó? O sea, no le pasó nada grave, o sea, no le pasó un accidente ni nada de eso. No, tranquila, o sea, puedes estar tranquilo. Pero sí le pasó algo. Y yo, como cosa de Dios, estaba en ese lugar cerca. Él me vio y me dijo, bro, mira, necesito que tú me ayudes en algo. Yo tenía una cita con Marianita, no sé qué, y yo nunca la he dejado plantada. No tengo forma de escribirle, no tengo forma de... Solo me dijo, ella está por el lado del pasto verde y mira que efectivamente estás acá. No, sí, es que yo pensé que yo había llegado tarde, entonces yo por eso lo estaba como buscando, porque yo primero llegué acá y no lo vi. Pero dime la verdad, o sea, te sientes triste, o sea, te sientes decepcionada de él. Decepcionada no, pero sí triste, porque después de todo, me alisté bien y eso para poder venir. Pero, o sea, no me siento decepcionada porque sé que por lo menos hice el intento de hacerme entender de que no pudo venir. Sí, porque él me mandó, me dijo, bro, es tú, porque o sea, yo en realidad no puedo, quiero que tú me ayudes. O sea, como... Porque o sea, él me decía, es mejor que tú vayas porque mira, aquí no tengo cerca a nadie y el celular se me apagó. Y si tú no vas, no va a ir nadie y ella va a quedar plantada y yo sé que ella no lo va... O sea, va a ser más difícil que me entiendas, porque tú te vas a empezar a hacer muchas preguntas, como la que te estabas haciendo antes de que yo llegara, ¿verdad? ¿Qué te preguntabas, por ejemplo? No, que sí, que sí se la había olvidado, si estaba con otra persona. Cosas así, o... Estuve a punto de irme, a punto, a punto. Pero como nunca me había dejado así, hasta yo dije, no, quizás ya viene y yo me está haciendo vida loca en la cabeza. Dijiste, bueno, me pasó como le pasa a Eric con las amigas en los videos. Esta vez me tocó el turno a mí. Sí. Ay, Marianita, no, pero mira, no solamente eso, él también me dijo que... O sea, que te invitaron a un helado y eso, él me dio la plata. Entonces ahorita vamos y nos tomamos un helado, viste, nos comemos un helado, dialogamos un ratico. Pero no, no... O sea... Él no va a venir. Él me dijo que, pues, llegaba a tu casa y que ella se encontraba contigo y te explicaba como más a fondo los motivos. Pero me dijo como que, bro, por lo menos tú alegrarle un ratico el día, ¿sí me entiendes? Entonces como que para que tú no pierdas la avenida acá, que nos comamos juntos un helado, que dialoguemos. Y ajá. Yo sé que, pues, no es lo mismo porque obviamente, pues, tú amas a tu novio, pero yo sí, pues, un amigo. No, pero mira, se te agradece mucho lo que está haciendo. No, no, tranquila, o sea, igual era eso a que te dejaran planta, yo creo que iba a ser un peor este en dinero. No, no, es que era esto. Me pongo a llorar aquí. Entonces, no, total, entonces vamos a hacer algo. Vamos a buscar una heladería acá en el centro comercial, nos comemos algo y hablamos. Bueno, ven acá, o sea, ahora que estás experimentando la sensación de que te dejen esperando más de una hora y media. Y bueno, y ahora sabes los motivos, o sea, tú qué mensaje le dirías a las chicas, o sea, a las que les pasara igual. O sea, encienda, o caso el mar no apareciera y los dejaran plantados, las dejaran plantadas, plantadas de verdad. ¿Qué pasaría? Ay, no, qué despejo. ¿Qué les diría? O sea, ¿qué palabras de consuelo le darías? Que salen de ahí. Que dejen el mar. O sea, por lo menos el mío da señales de que está bien. Y manda a un amigo. Manda a un amigo, o trata de hacerme entender de que no puede. Pero hay esas personas que se pierden y después dicen, no, que fue a una fiesta o que fue a tal lado. Esta gente no sirve. Porque te van a ver con otras. Peor. Peor, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer algo, vamos a ir a la heladería, dialogamos un poquito y después nos vamos a tu casa. ¿Te parece bien? Está ahí. Bueno, vale, entonces vamos, si gustan. Yo creo que la heladería más cercana está hacia acá, hacia la izquierda, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos y ya terminamos de hablar otro poquito, ya está más tranquila. Esto que le sucedió a Marianita es algo que le puede ocurrir a cualquier persona. Ninguno está exento a que lo dejen plantado en un centro comercial por alguna circunstancia. Puede ser un motivo o alguna dificultad que se le presenta a uno en el camino o simplemente porque esa persona te dejó plantada realmente con la intención en ese lugar. El mensaje para todos es que sean felices y que a pesar de las cosas que nos pasen, logremos salir adelante y logremos superar cada circunstancia. Ay, viste. No quería, mi amor, yo que llevo una heladito, mi amor, que... No, pero no quería, míralo por dónde va allá. Sí. Saluda. Saluda. Qué opinan ustedes que le dieron a la plantada? No, pero el novio se les reportó. Entonces ya están con la misma gente. Ya después de tres horas, ¿qué? Ya para qué? Ya que se aparezca. Uy, Marianita, no escuches consejos de esas mujeres, ya les han pegado demasiado cacho y están contaminadas. Ah, 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 ah